El Consejo Directivo ha tenido a bien invitar al doctor Enrique Sánchez Cruz, director y jefe de Senacica, y al doctor Roberto Ramírez Hernández, presidente del Consejo Consultivo de Salud Animal, a platicarnos en este panel sobre la situación de la salud animal nacional e internacional. Me voy a permitir dar lectura al currículo del doctor Roberto Ramírez, que es el que va a iniciar con su charla. El doctor Roberto Ramírez es presidente de la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios y Tecnistas de México. Cuenta con 33 colegios estatales y 22 asociaciones de especialistas. Asimismo es presidente del Consejo Técnico Consultivo Nacional de Salud Animal, a donde está formada por 22 comités y que participan 400 académicos y expertos que de manera voluntaria apoyan en este consejo consultivo. El doctor es especialista en reproducción animal, es maestro en dirección de empresas, cuenta con los diplomados de mercadotecnia, de planeación de negocios, creación de empresas, desarrollo de franquicias. Es empresario agroindustrial, director cooperativo de un grupo de ocho empresas agropecuarias, y director del Comité de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Puebla, y académico en tres universidades de medicina veterinaria en el Estado de Puebla. Con ustedes, el doctor Roberto Ramírez. No. Sí, gracias. Agradecer la invitación de la confederación. Tenemos muchos años participando con ganaderos. De hecho, toda mi formación ha sido con ganaderos. Siguiente. Esto son algunos datos simplemente para recordar la importancia de lo que hacemos. Nuestra producción de leche es de... Tenemos dos millones cuatrocientos cincuenta y siete mil cabezas aproximadamente. La que sigue. La próxima. En cuanto a la producción de carne, tenemos poco más de treinta y un millones de cabezas. La que sigue. Ocupamos a nivel mundial el lugar número de seis en producción de leche, con más o menos diez millones seiscientos cuarenta y cuatro mil toneladas, y uno tiene un valor aproximado de seiscientos sesenta y seis mil millones de pesos. En cuanto a la producción de carne de bovino, ocupamos el sexto lugar en el mundo, producimos un millón ochocientos y seis mil toneladas, y tiene un valor estimado de ciento quince mil millones de pesos. La referencia es porque nos toca proteger el inventario ganadero del país, protegemos nuestro patrimonio, es importante producir, y es importante recordar que el sector primario le aporta significativamente al Producto Interno Bruto, y por eso nuestro país se nota en alza. En México se desarrollan diversas campañas subsanitarias, vamos a hablar de rumiantes por el tiempo. El objetivo fundamental es prevenir, controlar, y en su caso erradicar estas enfermedades que nos afectan, y aquí la participación del Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal es emitir recomendaciones para poder servir de consultor, asesor a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y al CENACIC. En cuanto a la... Vamos a hablar un poco de la situación que tenemos en nuestro país. En el caso de la tuberculosis bovina, para febrero de este año, el ochenta y seis por ciento de nuestro territorio se encuentra en fase de radicación, es una prevalencia menor al cero punto cinco por ciento. En cuanto a Bruselas, tenemos un estado libre, y el treinta por ciento de nuestro territorio, el treinta por ciento de nuestro territorio está reconocido en fase de radicación. Para, en cuanto al departamento de agricultura de los Estados Unidos, en el... hoy tenemos la reunión paralela con el Comité Binacional, tenemos veinticuatro regiones que son de baja prevalencia. De estas veinticuatro regiones, el... el estado de Sonora es un estado eh... acreditado, modificado, avanzado, y exporta sin... es el único estado del país que exporta sin pruebas. Tenemos diez zonas en nuestro país donde se exporta con una prueba negativa de lote, y trece... trece zonas que exportan con... con dos pruebas, la prueba de lote, la prueba de ato y la prueba de lote. En el caso de radio paralítica bovina, está presente en veinticinco estados en nuestro país. Es, eh... por cuestiones climáticas, es donde tenemos en la zona tropical, sub-tropical, la mayor presencia de... de rabia. Sin embargo, ya se está afectando la parte... la parte templada de nuestro país. en los casos, eh... si ustedes deben... deben darse cuenta de que los casos de rabia están aumentando. Y aquí es donde los productores necesitan trabajar más duro para poder... hacer... no quedarnos nada más en la vacunación. Necesitamos forzosamente hacer... eh... capturas de... en los... tanto en los ranchos como en cuevas. Y aquí es... es fundamental. Si no lo hacemos así, nuestro inventario se va a perjudicar. La mayoría de los casos, el ganado que no es vacunado, este... eh... generalmente muere cuando es menor de un año. En el caso de... de garrapata, es una... una enfermedad... una... perdón, una... es una infestación que tenemos en... igual en las zonas tropicales y subtropicales. Nuestra superficie libre tiene... es el 20% del país. Tenemos una superficie en erradicación del 3% y la superficie en control donde... eh... estamos conviviendo con la garrapata es del 67%. En el... en el CONASA estamos... lo que... lo que hacemos es emitir recomendaciones de carácter técnico, científico a la autoridad. Lo... una... un ejemplo de lo que hacemos, una relación de lo que hacemos, eh... están enumerados, primero es el análisis de los requisitos o sanitarios que se ponen para la importación del ganado de los distintos países con los que México tiene establecidos acuerdos y tratados comerciales. Hacemos recomendaciones técnicas sobre los requisitos para importar carne de bovino y de otras especies que han sido afectadas por plagas y enfermedades que no tenemos. Desarrollo de regulaciones para la operación y desarrollo de campañas de tuberculosis bovina, grucelosis de los animales, garrapata y rabia paralítica bovina en todo el país. Hacemos propuestas también sobre las restricciones a la importación de productos cárnicos, lácteos y sus derivados procedentes de países que han sido afectados por encefalopatía espongiforme bovina y febrera optosa, programas de atención sobre enfermedades bovinos como complejo respiratorio, síndrome abortivo, IVR para influenza 3 y RA viral bovina. El programa integral para la prevención y control de la rabia paralítica bovina. Fortalecimiento para el control de la garrapata mediante capacitación y adecuado manejo de exodicidas, regulación subsanitaria para movilización nacional de animales por otros subproductos, establecimiento de un plan estratégico para el control de la paratuberculosis en bovinos, ovinos y caprinos, participación en el diseño de la normatividad para la vigilancia epidemiológica de plagas y enfermedades que afectan a bovinos, ovinos y caprinos, manejo integral de actos para poder prevenir y controlar y la posible erradicación de las enfermedades de campaña, el programa nacional de regionalización de tuberculosis bovina, avances en las estrategias de control de scrapie, programa de control de lentiduros de pequeños rumiantes, trabajamos también en propuestas de criterios técnicos para el uso de paraceticidas en bovinos, desparacetación selectiva dirigida a rumiantes, estrategias para el control de la riqueza y enfermedades transmitidas por garrapatas, reactivación de los planes de emergencia en caso de enfermedades exóticas, establecemos también la propuesta de protocolos subsanitarios para la importación de material genético, semen y embriones y hacemos recomendaciones técnico-científicas para el estar animal y las buenas prácticas de producción pecuaria. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Qué sigue con nosotros los productores? Tenemos que trabajar en las agencias no reguladas como rinotraqueitis, leptospira, para influenza, para tuberculosis, de rebre albovina, lo cual se disminuye el ingreso de los productores de una manera digamos silenciosa. Hay muchos trabajos que se desarrollan donde se tienen ya diagnosticado esta presencia en diferentes regiones del país y nos falta el hacer el análisis, hacer la transferencia de tecnología para que en las zonas donde sea necesario una estrategia de vacunación nueva la podamos realizar. también otro punto que tiene muy relación con la salud animal que tenemos que trabajar fuerte es el bienestar animal. Por definición el término de bienestar es el equilibrio de un animal con su medio ambiente. Debe estar sano, cómodo, bien alimentado, sin que tenga sensaciones desagradables de dolor, miedo o desosiego. Esto es importante porque la tendencia internacional y ahorita hay movimientos muy importantes en América Latina que están fomentando el no consumo de la carne. Se está también aprovechando a diferentes líderes de opinión para inducir el que se vea como un maltrato la producción intensiva que hacemos cuando esto no es así. Aquí es importante que lo tengamos claro, la mejor comunicación es entre nosotros tenemos que trabajar para decir que comer carne es sano. Esa es la diferencia que tenemos en la naturaleza. El consumo de carne ayudó al desarrollo del cerebro para que nos pudiéramos humanizar, ser personas cultas. aquí voy a invadir un poquito del es difícil porque junto está la persona que más sabe de salud animal en el país necesitamos también trabajar a la par en salud animal con inocuidad aquí ustedes tienen un organismo nacional de certificación y es muy importante que trabajen la certificación de sus ideas de producción y los que son transformadores en buenas prácticas de manufactura. También es muy importante que los servicios profesionales veterinarios sean adecuados. Otra tendencia internacional es vigilar la resistencia que hay al uso de antimicrobianos. Tenemos que consultar al médico veterinario seguir exactamente las indicaciones terminar los tratamientos para evitar que haya resistencia que al final impacta en la propia salud humana. Eso es lo que tengo para compartir con ustedes y estamos a sus órdenes aquí en el panel. Muchas gracias. Agradecemos mucho su participación del doctor Roberto Ramírez. Vamos a dejar las preguntas para el final de la participación también del doctor Enrique Sánchez Cruz. Voy a permitir dar lectura a la semblanza. Médico veterinario por la Universidad Nacional Autónoma de México, diplomado en formación para el desarrollo rural de empresas rurales en el Instituto Panamericano de Alto Curso de Alta Dirección en Seguridad Nacional por la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional, diplomado en prácticas de manejo de aguas agrícolas en la Universidad del Estado de Utah, prevención, control y erradicación de enfermedades y plagas de los animales y derecho administrativo en su alma mater. Administración pública federal, visión estratégica en la Universidad de La Salle en Estados Unidos, por señalar algunos de los emblemáticos de la función actualmente que le encomienda el Gobierno de la República. Catedrático durante 20 años en diversas cátedras, por mencionar las más importantes en la actualidad, clínica de equinos, clínica de bovinos y profesor titular en la Facultad de Medicina Veterinaria y Sotetnia de la UNAM. director general del Centro Nacional para la Enseñanza, Investigación y Extensión de la Sotetnia, dependiente de la Facultad de Medicina Veterinaria y Sotetnia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Asesor de numerosas tesis a nivel superior, maestría y doctorado, destacándose por su labor, su gran labor académica. secretario de Desarrollo Rural Integral del Gobierno del Estado de Hidalgo, cuatro veces delegado estatal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. En estados estratégicos del sector como son Sinaloa, Estado de México, Jalisco y Aguascalientes. Así como director general del control operativo de la Coordinación General de Delegaciones de la Zagarpa. Su desarrollo dentro del ámbito sanitario internacional se visualiza como fungió como director en jefe de la Comisión Nacional de Sanidad Agropecuaria, hoy Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENACICA. Director general de Salud Animal, este órgano descentralizado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, actualmente titular de SENACICA desde el año 2006. En la actualidad y atendiendo los compromisos internacionales y políticas globales alineados al Plan Nacional de Desarrollo en Contexto Sanitario, funge como principal actor de las negociaciones de protocolos sanitarios con los países interesados en llevar a cabo actos de comercio con nuestro país, Estados Unidos de América, Japón, Corea, Chile, China, Rusia, entre otros. Bienvenido doctor Sánchez Cruz, es un honor que esté con nosotros. Muchas gracias Alfonso por la presentación. Siempre corren el riesgo cuando ven el currículum de hacer cuentas de muchos años atrás, pero siempre muy ligado con los hermanos ganaderos. Homero, en tu persona saludo a la Confederación, a su presidente Soraya, gracias por acompañarnos, legisladora, nos da mucho gusto que estés aquí. y a todos los amigos. Roberto, buena presentación. La verdad es que la tarea sanitaria es una tarea de todos, de todos. Aquí dicen que entre gitanos las manos no se leen. Todos los aquí presentes saben cuando hablamos de sanidad animal de qué estamos hablando. De salud pública. Ustedes saben cuál es el animal o la enfermedad que más mata humanos en el mundo. ¿Cuál es el animal que más humanos mata en el mundo? Después del hombre. Sí, después del hombre. ¿Cuál se imaginan que es? Los mosquitos. Los mosquitos. ¿Y qué tarea tienen los mosquitos en la vida del ser humano en la tierra? ¿Cuál es su tarea? ¿Alguien sabe cuál es su tarea específica? Molestar. Molestar. Bueno, yo voy a usar una serie de láminas para platicar varios temas, pero más que yo platicarles, quiero que hagamos unas reflexiones sobre en dónde estamos y a dónde vamos. Por cierto, le robé algunas láminas a Carlos. Nomás le quité tu etiqueta y le puse la regla. Tres. ¿Quién escuchó su plática en la mañana? Levanten la mano. La verdad es que sentimos orgullo de los números que pusiste de México en el mundo y aquí les doy una lámina que les va en orgullocer a ustedes como ganaderos. La primera. Esta es una calificación que hace la Organización Mundial de la Sanidad Animal que ya la refirió Roberto. Somos 180 países en el mundo que pertenecemos a esta organización. La reunión es ahora en mayo en París. Dura ocho días. Pero bueno, lo importante aquí es que México aparece de entre los cinco países que somos libres de las seis enfermedades más terríficas sobre la faz de la tierra. Y de esas hemos sufrido algunas en México y hemos sido capaces ustedes con estrategia de gobierno de echarlas para afuera. Estamos igual que Australia, Estados Unidos, Portugal, Suiza. Los demás, unos tienen aftosa, otros tienen fiebre porcina clásica, otros tienen de las vacas locas y ahí nos vamos con otras más. ¿Quién se acuerda de la fiebre aftosa en México? Ninguno de ustedes había nacido todavía o sí. Allá. ¿Cómo nos fue? ¿Cómo nos fue? ¿Cómo nos fue? Ah, bueno. Bueno, pero aquí hubo fiebre aftosa y fue con una importación de ganado que se trajo de otro país. Por eso en la mañana cuando asienta Juan Carlos Anaya que la sanidad no se negocia, la sanidad es con respaldos científicos y con bases y análisis. Si no, no hay comercio, no hay negocio. Y México es libre. Hace más de 60 años somos libres de la aftosa. Sin vacunación. Por ahí cuando les ofrezcan ganado libre con vacunación digan que mejor no. Y si por ahí me dicen que traen semen de Brasil y que nadie se da cuenta, ojo, porque un día nos vamos a dar cuenta pero por donde más duele. Ojalá no. Es de madera. Tocamos madera. Fierre porcina clásica, muchos de ustedes son ganaderos pero además ganaderos de reces pero también tienen cerdos. Somos libres de fierre porcina clásica. Ocho años ya libres de fierre porcina clásica. Hoy por eso podemos exportarle al mundo, a Corea, a Japón. Estamos negociando con muchos países más la apertura de mercados. Esto es un logro de ustedes para ustedes. Pero ahora lo difícil de haber llegado es más complicado permanecer así. Por eso necesitamos como primera tarea una vigilancia activa por parte de quién? del dueño del ganado. Ayúdenos a través de la Confederación Nacional Ganadera, a través de quienes ustedes más confianza le tengan cuando tengan un problema platíquenlo, infórmenlo. Porque el tema sanitario es como y lo digo siempre es como un incendio. Si el incendio lo vemos cuando está empezando con una cubeta de menos de 20 litros lo apagas. Pero si no lo apagas ya vemos ahorita lo que está pasando en el mundo con los incendios. Bueno, no es un regalo esto, ya lo dijo el secretario Calzada, es un logro. Ahora cuidémoslo. La siguiente. ¿Qué tenemos para cuidarlo? Hemos analizado mucho junto con ustedes el marco jurídico que tiene México. Hace rato escuchaba yo al abogado que platicó sobre la nueva ley de Avigiatto. Vaya tarea. Pero ya tenemos ley. Ahora hay que instrumentar los mecanismos para que funcione cada vez mejor. Porque podemos tener las mejores leyes, la mejor constitución, la mejor ley de sanidad animal, pero si no hacemos que se respete todos, no funciona. Porque cuando escuché al abogado Salvador decía del caso suyo de su rancho. A ver, en este negocio alguien roba, alguien vende y alguien compra. No vienen los marcianos a llevarse las vacas, eso no existe. Alguien la está comprando, averigüemos de qué se trata. ¿Por dónde está? Hoy, Senacica, por instrucciones superiores, hicimos la negociación con el Sistema Nacional de Seguridad Nacional, con el Consejo Mexicano de Seguridad Nacional, para lograr que Senacica sea una institución de seguridad nacional. Hoy nos sentamos junto con los marinos y el Ejército y la Policía Federal a negociar y podemos trabajar junto con ustedes para buscar mecanismos de contención sin correr riesgos. Ni mi gente ni ustedes, pero necesitamos buscar en dónde andan las coordenadas donde están los problemas y vaya que tenemos. Tenemos unos que nos peguen las rodillas a los ganaderos buenos de este país, que es el el clenbuterol, que no se fabrica en México, que entra de contrabando, que es una buena medicina para los pulmones de los humanos y de los animales, pero bueno, en la ley está prohibido, pero quien tenga computadora o un hijo que maneje computadora, busque en el buscador el que quieran sin hacer propaganda ninguno, pongan la palabra clenbuterol y van a ver la sorpresa que se van a llevar. Se venden pastillas para que los gimnasios, quienes van al gimnasio se las tomen, quemen la grasa corporal y se pongan muy guapas y guapos. Pero además, además favorece la respiración, quiere decir que los que corren atrás de los balones, no es con carne que salen positivos a clenbuterol, es porque se llenan de pastillas y ese es un problema muy serio. Pero está en la ley prohibido, ahí ayúdenos porque no le pega, siempre me echan la culpa a mí de que no supervisamos, de que no revisamos, pero otra vez, alguien lo, alguien lo mete de contrabando, alguien lo ofrece, alguien lo vende, alguien lo usa, está prohibido. Ahí les pido, me ayuden, nada más denme las coordenadas, no me digan quién, las puras coordenadas. La siguiente, y en la siguiente tenemos algo muy interesante, que por instituciones del señor presidente al secretario, ha ido creciendo en coordinación, el SENACICA, el Servicio Nacional de Sanidad, tiene que ver con la Secretaría de Educación Pública, sí, estamos trabajando muy fuertemente con los niños de México, llevamos ahorita capacitados más de un millón de chamacos en lo que son los sistemas de sanidad y no cuidad, ¿por qué? Porque si los chiquillos saben de qué se trata, ya cuando tengan nuestra edad, estarán, algo han aprendido, ya algunos ya no tenemos remedio, pero los chiquillos, sí, con la PGR también, sin duda, con relaciones exteriores, los temas de informar al mundo cuáles cosas no pueden traer, en su celular pueden bajar la aplicación que traes y ahí les va a decir qué pueden traer y qué no pueden traer a México y eso ayuda mucho y con cualquier otra dependencia, con todas tenemos, alguien me preguntaba con la Secretaría de Salud, con COFEPRIS, tenemos bases de colaboración con COFEPRIS para trabajar juntos temas igual que con Profeco y con Profeco yo le hablo al procurador y le digo, oye, en la tienda fulana están vendiendo quesos que no son quesos y qué creen que pasa, va ahí, clausura la tienda y no nomás el anaquel de quesos, toda la tienda, entonces si tenemos instrumentos, si no los usamos y si no inducimos un cambio, pues vamos a seguir nomás quejándonos, vamos a trabajar juntos, yo con la Confederación hemos trabajado a nivel nacional, he tenido la fortuna según ahorita Alfonso hace la remembranza de mis trabajos, cuando fui delegado en Jalisco había muchos problemas con algunos temas en Jalisco, cuando fui delegado en Sinaloa igual en Sinaloa en el Estado de México, pero si trabajamos identificando en dónde están los problemas podemos ser buenas, mejores cosas de las que han hecho ya todos ustedes. La siguiente, y en la siguiente lámina vamos a platicar un poco de la frontera sur, hay por ahí una, un rumor que se escucha siempre que entra mucho ganado de contrabando por la frontera sur ¿es cierto o falso? ¿Quién ha hecho una denuncia? Pues empecemos por decirme tenle las coordenadas, no más las puras coordenadas, tenemos ya instalaciones con los militares y si nos dicen por Benito Juárez pues también por Benito Juárez y si por otra que nos digan también por ahí nos dicen. Por ahí tenemos una historia de varios casos de cosas que hemos seguido y hemos encontrado y bueno esperamos fortalecer más este tema porque allá hay un riesgo sanitario muy grave y otra vez alguien los trae alguien los guarda alguien los vende alguien los compra y en algún lugar están. Por eso escuchaba yo Otón ¿dónde está esto? El tema de identificación ganadero es el tema de las unidades productivas es ¿cuántas hay? ¿cuántos becerros da al año? Al lado de Juan Carlos de 7 millones de becerros al año de repente tenemos unidades que dan más 2 por 1 y no son cuates la siguiente bueno este es un tema que necesitamos fortalecer y trabajar allá en Campeche en Quintana Roo en en Yucatán tenemos un consejo peninsular de sanidad y ahí trabaja la marina con nosotros y trabaja el ejército y trabaja la policía federal tenme las coordenadas y buscaremos como bajarle el riesgo a este asunto a ver ningún país y esto grábenselo perfectamente bien es capaz de evitar que una enfermedad arribe a su territorio ningún país el que lo diga miente pero lo que sí puedo hacer es averiguar temprano en dónde está la enfermedad y atacarla como sucedió con la aftosa con la fiebre porcina clásica y otras más ¿dónde está mi niña? la siguiente deja tu celular con atención otra vez en la frontera sur estas son instalaciones que ya existen en la frontera sur para subir el nivel ahora tenemos ahí en la frontera sur en muchas de las instalaciones junto con nosotros está el ejército está la policía federal está migración está aduanas para transversalmente meter mecanismos de control y bajar el riesgo la siguiente por tecnología moderna ahora la hay vaya que si tenemos satélites y estamos trabajando con los señores secretarios aquí es el secretario de Chihuahua en la mañana ayer vi algunos secretarios de los estados estamos trabajando con cada estado la integración de una unidad de inteligencia sanitaria a nivel estatal ligada a la que tiene el Senasica espero pronto mi querido Osvaldo gracias por acompañarnos en alguna reunión de tu grupo directivo hacer una reunión en la unidad de inteligencia sanitaria de Senasica para que ya la conoce Otón vean lo que estamos trabajando satelitalmente y como podemos a través de tecnología moderna estar revisando que está sucediendo no solo en México en el mundo entero que está pasando con las enfermedades en el mundo entero a tiempo real la siguiente y eso nos permite entonces tomar medidas en tiempo esta es una de las que me robé a Carlos están preciosas sus láminas esta si lo ofreciste y así que sea que la tengan todos porque es un tema muy importante de las cifras de lo que es México en el mundo y aquí está somos un sexto productor a nivel mundial somos el tercero en carne de bovino somos el primero en exportar bovinos en pie a Estados Unidos es un orgullo pero a la vez es algo que tenemos que trabajar a mí me gustaría más exportar cortes de carne que bovinos enteros pero bueno hay que hacerlo y así están varios puntos ojalá fuéramos más primeros lugares pero poco a poco la siguiente hoy también dice el secretario de Calzada nos conocemos mejor nosotros necesitamos conocernos bien para saber por dónde enfocamos la tarea para que cambie la lámina que sigue bueno mientras analicen el cuadro está muy bonito además la composición esta es otra de las damias que te robé mi querido amigo porque y las voy a usar y no pago derecho de piso gratis a ver este es otro tema muy importante comparando a México con muchos países del mundo con Argentina con Canadá con Brasil con la Unión Europea con otros muchos países ya estamos en el grupo de los que podemos competir en el mundo ahora necesitamos cuidar muy bien lo que estamos vendiendo al mundo para que nos sigan comprando porque no se crean cada que hablamos mal aquí de México de cualquier cosa no voy a dar ningún ejemplo pero noticia sale bueno hablar una de vegetal ¿no? de arroz de plástico por Dios el arroz de plástico a ver ¿quién ha cocido arroz alguna vez en su vida? no me digan que no hacen arroz de repente ¿qué pasaría si el arroz es de plástico? se hace una plasta en el sartén me dicen yo no sé porque yo nunca he cocinado bueno ahí está México en el ranking mundial la siguiente y aquí está en una referencia platicaba el secretario calzada el día de la inauguración exportamos a más de 160 países esto se dice fácil pero para cada país si quiere comprar ganado de Veracruz tiene que ir a Veracruz a revisar el sistema productivo de Veracruz o de Campeche de Yucatán o de México y van primero a la fuente de información si van a comprar ganado a la Confederación de Oceana Ganadera a conocer la identificación a conocer el sistema de información de movilización de todo y después van a ver lo que pasa pero fíjense que bonito ha sido el mecanismo de lo que ha venido México avanzando y ya también se comentaba en la mañana al corte de marzo seguramente esta cifra a fin de año va a estar arriba de los 30 mil millones de dólares y eso no es poca cosa es muy importante ingreso porque la única forma de romper los ciclos de pobreza es con recursos nuevos que lleguen del extranjero para impulsar el desarrollo de nuestro país la siguiente y esta es la balanza comercial esa también es muy importante los economistas la analizan muy bien yo nomás aquí puedo identificar que vendemos más de lo que compramos por primera vez en la historia vendemos más wow algo está haciendo México bien bueno consolidemos para hacerlo mejor porque sabemos exactamente lo que aquí ya decía Roberto si no atendemos la rabia de los bovinos el virus de la rabia que transmiten los vampiros hematófagos que ya platicábamos en Puebla han detectado vampiros hematófagos a más de 2000 metros de altura cuando yo estudié rabia en vampiros hematófagos era 800 metros sobre el nivel del mar y ahí vivíamos todos contentos porque nada más picaban a los que estaban mordían porque no pican muerden hoy están y ese virus además es la función de ese vampiro en el mundo y además el virus no le afecta a él no tiene otra más que chupar la sangre y si trae el virus adentro le transmite la rabia a uno y a otro y a otro animal pero si vacunamos a todos los animales contra la rabia y a los humanos expuestos en las zonas no pasa nada pero si no vacunamos entonces si pasa y se transmite con mayor tenemos herramientas que hay que usar inclusive regionalmente la siguiente y en esta las cifras ya se las puse en la gráfica la siguiente son cifras buenas este es un mapa de México que ya Roberto presentó en la en la en la incidencia de tuberculosis y brulosis que tenemos pero así está distribuido en nuestro país para cumplir con la regionalización de tuberculosis para poder exportar ganado en pie a los Estados Unidos es la única razón ojalá todo estuviera del mismo color sería mucho más fácil y más sencillo temas que hoy tenemos para control de movilización para los que tienen ganado en ato libre en su compartimiento y puedan moverlo fácilmente es una complejidad enorme que necesitamos trabajarla juntos para buscar propuestas en la realidad de las cosas y seguir avanzando en cumplimiento la tuberculosis no es una enfermedad cuarentenaria a nivel mundial si es una zoonosis pero si la leche la pasteurizas no pasa absolutamente nada así que cuidemos que la leche que se consume en México se pasteurice y se acabó el riesgo no hay además la incidencia en los animales es muy baja la siguiente y creo que ya estamos terminando bueno esta es la cifra de exportaciones ya también la conocen somos impresionantemente eficientes a mi me da mucho gusto pero aquí hemos tenido descalabros bien severos en la exportación de ganado bueno Durango ¿quién es de Durango? no hay ninguno de Durango hacia ahí a ver ¿cuántos años perdimos la posibilidad de exportar ganado a Estados Unidos? ¿cuántos años tardamos en recuperar el estado sanitario que hoy ya se recuperó? once y así tenemos Chihuahua también la sufrió y la está sufriendo ahorita Sinaloa y está sufriendo ojalá no suceda en Nuevo León pero bueno ayer revisamos en la binacional y mis técnicos trabajando aquí están todos viendo cómo lo hacemos para cumplir un requisito pero lo cumplimos y bien pero aquí lo más importante para compartir con ustedes es que el único problema que tenemos cuando detectan un becerro tuberculoso en Estados Unidos dos años o año y medio después de que lo exportamos es que no sepamos de dónde llegó el canijo becerro dice el becerro arete número 14 ¿de quién es? pues de Juan Carlos Anaya no, no es de él ¿quién lo vendió? pues quién sabe ¿de qué rancho es? ahí sabe entonces dicen pues no tienes control compañero te bajo ya no exportas de ese estado hasta que no me digas cuántas unidades productivas tienes cuántos aretes tienes cuántas vacas tienes cuántas exportas y a dónde van pero algo más hicimos y eso es bien bonito para México secuenciamos el vacilo tuberculoso de México lo tenemos ya secuenciado con su nombre su apellido y cada que nos dicen que es un bovino mexicano comparamos la secuenciación hay diferencias entre el vacilo de allá y el vacilo de acá y les podemos demostrar que no están tan libres como dicen porque hemos tenido casos de ganado lechero que hemos importado aquí está el doctor soltero que así sucede y resulta que vienen positivos desde allá y eso es un asunto delicado bueno si exportamos muchos ganados en pie y es muy buen negocio ahorita es muy buen negocio pero como todos los negocios si no lo cuidamos se cae la siguiente y en esta otra vez son los números del sector se las pongo muchas veces para que vean que somos un país que ha tenido éxito en el sector agropecuario sin duda el secretario comentaba al diario de la inauguración el crecimiento de este año al doble del año pasado al mismo tiempo algo estamos haciendo bien mi única reflexión es que lo sigamos haciendo mejor porque las caídas luego cuestan mucho trabajo levantarse la siguiente y donde están los riesgos hay muchos el climático es uno de ellos ya escuchaba yo tenemos el de las aves migratorias el tema de la dispersión de enfermedades por las aves migratorias es una realidad el tema de la influencia en las aves verdad diputada fue el caso de la H7N3 pues por aves silvestres migratorias de Canadá y nos dejaron un regalo ahí en Jalisco cada vez cargas más grandes en barco en aviones en muchos mecanismos que nos han traído problemas les platico dos o tres a ver la siguiente bueno un poco sobre el sistema de de lo que necesitamos hacer para vacunarnos en conocer el origen del ganado o de la miel o de lo que tengamos en producción y podamos responder si hay alguna querella cuando llega un cargamento de ustedes que exportan carne a Japón y en Japón detectan un problema tienen que saber de que rancho vino eso si lo tenemos de que planta en que día se sacrificó el ganado en que hora y tenemos toda la información y además tenemos las pruebas de laboratorio entonces podemos negociar algo porque tiene que haber un sistema de información sólido un sistema de diagnóstico esto es bien importante si no usamos el mismo sistema de diagnóstico los resultados van a ser diferentes entonces nunca nos vamos a poner de acuerdo en un resultado necesitamos protocolos sanitarios ya lo comentábamos transparencia en los procesos si está positivo no lo ocultemos porque algún día es como barrer y guardar la tierra abajo del tapete algún día la esposa va a levantar el tapete y va a saber que no barrera un bien así que mejor saquen la tierra los acuerdos de equivalencia esto es bien importante a nivel mundial pero lo más importante es esto la confianza cuando nos cacha la dueña de las quincenas y no explicamos bien lo que pasa aunque le lleven flores ya no los va a perdonar les perdió la confianza y para que la agarre otra vez quien sabe cuánto tiempo pase eso me han dicho yo no sé pero eso me han dicho entonces el tema de trazabilidad hay que construirlo estamos trabajando con la confederación para construir un sistema sólido de trazabilidad en ganado bovino pero necesitamos ser para todos de bovinos de puercos de miel somos un campeón exportador de miel al mundo tenemos certificada miel para venderle a todas partes del mundo de la mejor calidad la siguiente bueno ya lo platicamos aquí varias veces todo el proceso tiene que ser la trazabilidad desde la crianza el rancho la unidad productiva la engorda el repasto porque en México la costumbre es que pasa el becerro a varias manos en lo que llega la engorda bueno necesitamos saber dónde anda nada más en un certificado electrónico que pueda decirnos dónde está cuando llega el rastro cuando llega el rastro sabemos exactamente dónde viene el 99% de las veces pero sacrificamos en rastro cerca del 60% de la carne de bovino en México el otro 40% está en plantas